Ay, jambi, callejero también Oye, ché, yo soy el hombre, que vaina Oh mi Dios, sé que puedes escucharme Hoy de rodillas te pido por su amor Es que a mi lado ella no está y mi vida se pierde Quítame la depresión que atrapó mi corazón Cuando yo duermo con ella me siento feliz Sus besos me hacen suspirar, puedo vivir mi daño mal Si yo supieras que ya no vivo bien Que yo extraño su amor, me atormenta el no tenerla Si yo supieras que ya no quiero más Que yo extraño de verdad, que me muero por verla Siempre llevo tu recuerdo en mi mente y corazón Tengo una foto tuya de los dos en mi habitación Eres mi delirio, tú eres mi inspiración Tú eres mi todo, sin ti pierdo la razón Me estoy volviendo loco por ti, my bad Ven y ponte pa' mi, baby Ven pa' acá, my bad I love you, ay Ven pa' acá, mi vida I miss you, ay Ven pa' acá, my bad I will make you happy ¿Dónde estás, mi amor? Negro, claro ¿Me entiendes? Ay, mami Voy ahora Oh, mi Dios Te lo suplico de mí, te pida Por favor, habla conmigo y que vuelva en mí Solo tú puedes ayudarme en esta soledad Y ahora vuelvo solo yo sin su amor Y de noche me despierto extrañando su amor Si yo supieras que ya no vivo bien Que yo extraño su amor, me atormenta el no tenerla Si ella supieres que ella la quiere más Que les traño de verdad Yo me muero por verla y a la Siempre llevo tu recuerdo en mi mente y corazón Tengo una foto tuya de los dos en mi habitación Eres mi delirio, tú eres mi inspiración Tú eres mi todo, sin ti pierdo la razón Me estoy volviendo loco por ti My back Ven y ponte pa' mí, baby Ven pa' acá, my back I love you Ven pa' acá, mi vida I miss you Ven pa' acá, my back I will make you happy Ay, no te haré feliz Ay, mi amor Que vaya Ay, no te haré feliz Ay, no ti humo Ay, no te haré feliz Ay, no te haré feliz Ay, no te haré feliz Danza el sono